Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Eduardo Cervantes aquí con ustedes con un pequeño tutorial de cómo fondear la cuenta de Bitso muy sencillo, si tú cuentas con banca electrónica vas a tener la posibilidad de hacerlo directamente desde tu banca electrónica no tiene ningún costo hacer esto o bien podrás hacerlo directamente en un Oxxo 7-Eleven, ejemplo, en el Spey el sistema te asigna un número de cuenta un número de cuenta clave, 18 dígitos para México si te dan cuenta viene aquí mi nombre yo directamente de mi banca electrónica hago el depósito de este número de cuenta aquí te vienen los horarios en los que puedes hacer esta operación es de manera instantánea el proceso y inmediatamente ves reflejado tu saldo en tu cuenta de Bitso en el caso que lo hagas a través de Oxxo aquí habla claramente que tiene un cargo del 2.9% sobre la cantidad que vayas a depositar más 3 pesos ok, dice la cantidad mínima de depósito es de 50, la máxima de 5 mil rápidamente vamos a esta parte un ejemplo, vamos a suponer que vas a depositar mil pesos aquí dice moneda mexicana aquí ya te dice claramente si decidiste hacerlo por Oxxo te dice que vas a depositar mil pesos recuerda que te cobran 9 pesos por el depósito y en tu cuenta de Bitso se van a ver reflejados 962.88 aquí claramente te lo dice que hay una comisión del Oxxo 7-11 que puede ser entre 7 y 8 pesos aproximadamente la comisión que cobran estos establecimientos ok, bueno pues vámonos directamente a la cuenta una vez que ya tienes el saldo en este caso yo hice un depósito de 180 pesos a través de banca electrónica ya tengo aquí los 180 pesos y yo quiero adquirir convertir este dinero mexicano a Bitcoin le voy a dar compra vende aquí dice comprar Bitcoins si yo quiero cambiar los 180 pesos completamente le digo máximo y me va a poner aquí los 180 pesos aquí abajo se dieron cuenta como apareció la cantidad en Bitcoins que voy a obtener y si estoy de acuerdo en ese momento simplemente le digo comprar y en ese momento se suma aquí se dieron cuenta apareció la cantidad de Bitcoins que compré obviamente Bitso cobra una comisión pequeña por hacer este tipo de conversiones o transacciones ustedes van a tener el equivalente en Bitcoin aquí ya sumado y bueno a partir de este momento ustedes ya lo pueden manipular o simplemente dejar aquí en su cuenta recuerden que Bitcoin simplemente por ser Bitcoin está fluctuando su valor ahorita está en 12,026 pesos mexicanos si el día de mañana sube de valor pues ustedes tendrían más dinero obviamente de acuerdo a la inversión que hicieron en pesos pues tendrían el equivalente en Bitcoin y obviamente estarían ganando sobre la inversión que hicieron en Bitcoin y bueno de aquí ya la pueden transferir a cualquier otra plataforma para que ustedes sepan cómo poder comprar es muy simple ya lo vieron es muy sencillo y si quieren hacer el movimiento inverso simplemente es lo mismo le van a dar compra vende aquí quiero vender los Bitcoins quiero vender el máximo quiero vender todo lo que tengo de Bitcoins me va a decir cuánto es en pesos mexicanos ok si recuerdan eran 180 pesos aquí ya viene descontada la comisión que cobra Bitso por hacer el movimiento y le dices vender automáticamente tendrías tus 175 pesos y a la hora de retirar te va a pedir una cuenta a donde vas a depositar tus pesos mexicanos una cuenta de débito a donde te van a depositar ok pues por mi parte es todo espero que esta información te haya servido de mucho y seguimos pendientes para el siguiente en el próximo tutorial hasta luego